En el mes de febrero se estrena esta obra a propósito del mes del amor de una pareja cuyo título es Acepto lo que sea pero contigo. Pepe Sierra es el productor y actor de la misma y Judith Rodríguez, actriz, y se encuentran con nosotros en el día de hoy. Bienvenidos. Cuéntenos chicos de qué se va a tratar porque cuando yo leo eso acepto lo que sea. Lo que sea pero contigo. Pero contigo digo yo bueno lo que sea. Sí casi todo lo que sea, es el amor. Sí pasar trabajo, sí todo eso claro. El amor, pero juntos, pero juntos. Sí pero que eso ya no se escucha. Trabajo en equipo. Y lo de hasta que la muerte no se pare y yo voy contigo a donde sea y yo creo en ti, no importa lo que te pase, ya esas cosas casi no se escuchan. Justamente es eso, trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Acepto lo que sea pero dentro del contexto sano, dentro del amor que se sacrifica, el verdadero amor. No estamos hablando de lo que sea, de que te voy a aguantar. Las cosas negativas. No, para nada. No, 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 de ninguna forma. Es ese símbolo de te tomo la mano y voy a seguir contigo porque te amo realmente. No importa lo que pase, no importa lo que el destino nos depare. Claro, claro que sí. Y en este caso pasa algo. Exactamente. Y un deep. Tenemos en contexto una enfermedad muy fuerte. De uno de los personajes. Así es. Que obliga entonces. Pero se puede decir algo más. Bueno, yo creo que por la foto la gente sabe. Vamos a ver la fotografía del afiche de la promoción. Bueno. Ahí está. Ahí está. Esto es, pero la dinámica del diálogo que tendrán ustedes dentro de esta obra es precisamente ver cómo cambia la relación de pareja en situaciones extremas. Me imagino que es eso, ¿no? En situaciones de adversidad. Cada vez que llega una dificultad en un ser humano, ya sea individual, siempre uno tiene que poner la fortaleza para echar hacia adelante, para decidir levantarse o quedarse en el suelo. Imagínense cuando es de dos, cuando la cuestión es cuidar, cuando la cuestión es ayudar, cada quien está viviendo su propia tormenta interna. Entonces toca manejar esas situaciones y navegar por eso que sucede. En realidad, la mujer es generalmente independiente, tiene su profesión, tiene su trabajo, su tiempo ocupado. Es una pareja que no tiene hijos, obvio. Claro. Entonces, de repente, él necesita de los cuidados casi como si fuera un niño, una persona que se enferma. Claro. Y cambia totalmente la dinámica de la situación. La dinámica de la pareja. Y hay situaciones que la mujer se ve enfrentada a, ¿qué voy a hacer? Estoy entre el trabajo y mi compromiso y mi carrera y la vida de mi esposo y lo que él necesita de mí en este momento. Nosotros hablamos el otro día que la obra tiene, aunque tiene pinceladas de la contemporaneidad, de lo contemporáneo, porque Vicente como creador es un artista que le gusta experimentar con alternativo y demás, es muy realista. O sea, ustedes van a ver la cotidianidad del día a día de esta pareja, desde cuando se conocen hasta lo que sucede cuando llega una adversidad de la relación. Que pasa frecuentemente, esa es la vida de los adultos y pasa en muchas parejas que tienen que lidiar con esa adversidad. Muchos la sobrepasan, otros lamentablemente no. Claro. Y es la perspectiva de cuando tú te enamoras, te casas sin saber lo que va a ocurrir. Exactamente. Eso yo creo que ahí va a estar centrado toda esta temática. Sí. Bueno, es una obra para reflexionar. Eso siempre nos dijeron cuando nos casaban, en la salud y en la enfermedad. Eso, ese texto nosotros lo decimos tres veces en la obra, recalcamos eso. Sin irse a la más retóxico, no, yo estoy contigo porque verdaderamente te amo, no porque tengo lazos de necesidades. No, para nada, no porque te necesito económicamente, estoy aquí porque te amo genuinamente. Por compromisos sociales, porque no quiero dar la imagen de la mujer cruel que ahora se va cuando el hombre está enfermo, sino porque quiero estar contigo y quiero enfrentar contigo todas las circunstancias. En la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, eso es una pareja de matrimonio, pero ya hoy en día sí como que mucha gente no lo entiende y cuesta. Hace unos años yo leí una estadística difícil y era que el 56% de las parejas legalmente unidas en República Dominicana se divorciaba, 56. En ese año, no sé cómo estará ahora, eso es demasiado, eso es demasiado. Entonces, aquí apelamos a eso, apelamos a que sigo contigo. A lo que importa, a lo trascendente. Porque te amo de verdad. Y muchas se divorcian muy rápido. Sí, claro. O sea, a la primera dificultad. Claro. Un año, un año de problemas y ya. Yo no aguanto esto, un año de problemas y ¿qué es esto? Sí, claro. ¿Y qué es esto? Entonces, bueno, es interesante que ha sido escrita por Richardson Díaz. Richardson es un dramaturgo que ha obtenido en dos ocasiones el Premio Internacional de Casa de Teatro por sus obras. Y yo pregunto, con las obras que vienen de fuera, que generalmente vienen ya con una reputación, una trayectoria de éxito y llaman mucho la atención, a diferencia de las obras hechas en República Dominicana con dramaturgia nuestra y con nuestro lenguaje y nuestras historias, ¿cómo está el teatro en este sentido? Súper bien. Hay una generación que ha ido apoderándose cada vez más del escenario. Gente que tiene nuevas propuestas. Tenemos creadores como Vicente Santos, que recién hizo La Mujer Puerca, una obra que para mí es perfecta. Es una obra maravillosa. Tenemos autores como Richardson Díaz, tenemos a Iván Mejía, Yacer Michelén, que son gente que está incursionando no solamente en el teatro, están haciendo cine, cine de alto nivel. Y yo creo que estamos muy bien en ese sentido. Exacto. Y es bonito también, así como tú mencionas, que esto es un autor dominicano, que Pepe como productor está rescatando un texto hecho en RD. Y Vicente le ha hecho una adaptación libre y todos vamos aportando en el proceso de creación, a partir de la verdad de cada uno de estos personajes, porque es una radiografía de una relación de pareja. Y es lo que pasa tanto con ellos juntos como con ellos individual. Entonces, es bueno también que el público dominicano esté en contacto con sus dramaturgos, con sus artistas en general. Claro, con el talento nuestro. Claro, porque por lo general no se conocen otras áreas. Y son dos tremendos actores que garantizan una puesta en escena extraordinaria, porque los dos dejan la piel y son maravillosos. Ahí está la obra en el Teatro Nacional, en la Sala Ravelo, a partir del 9 de febrero al 18 de febrero. En la temporada de San Valentín. En la temporada precisamente de San Valentín. Ay, del amor. San Valentín también puede sobrevivir. Claro que sí. La adversidad, ¿verdad que sí? Enhorabuena, chicos. Un aplauso para esta pareja de actores tan queridos en nuestro país. Orgullo dominicano.